Mira lo que pienso, escucha lo que digo El camino es fácil y se forma como un río Dale rumbo al lío, aunque no estás vencido El pago con sangre y ahora somos hijos Vamos, ve conmigo, que yo estoy contigo El camino largo, pero al fin el paraíso Ya no estoy muerto, ahora estoy vivo Lo que lloraba, ahora río Mi pensamiento ya no es el mismo Ahora soy tuyo y tú eres mío Por siempre cantaré, por siempre adoraré Por siempre alabaré, porque tú eres bueno Por siempre cantaré, por siempre alabaré, porque tú eres bueno Lloro toda la gorra y gloria a mi Padre celestial Porque desde que te conocí yo ya no soy igual Antes era traficante como un calito brigante Pero por tu sacrificio y sangre ya no lo hago más Ahora conmigo, yo te canto Nunca se imaginaban que Chibón, mi servidor Pudiera ser algo tan grande pa' mi reventor Mezclando culturas para la gloria del Señor Ya no estoy muerto, ahora estoy vivo Lo que lloraba, por siempre adoraré, por siempre adoraré, por siempre adoraré, porque tú eres bueno Porque tú eres bueno Por siempre cantaré, por siempre adoraré, porque tú eres bueno Como te adoraré, por siempre adoraré, por siempre adoraré, por siempre adoraré, porque tú eres bueno Estoy bien Báilando mi gente, cantaré, te adoraré, por siempre te adoraré, porque tú eres bueno. A la luz de la nombra de mi reventor, por siempre te adoraré, por siempre te cantaré, porque tú eres bueno. Te adoro la gloria a mi padre, porque tú eres digno, a la donna de mi corazón. Te adoro el nombre de mi mejor amigo, porque tú eres bueno.